Música 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 Ya van a empezar las guerras de los autos de Open Show a ver cual suena mas fuerte y cual jala mas público Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A decirle a la gente que lo ha integrado en sus equipos. Es el set de dos vías para Open Show. Se desempeña muy bien. Está luciendo un par de subwoofers de la marca mexicana Sion. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a grabar mucho con el sistema de sonido funcionando Porque estamos en un car show Y si va a ser bastante difícil que se aprecie la calidad del sistema de carácter Vean el trabajo de los paneles Y la cara que le pusieron a este subwoofer de la marca Rockseries Que les parece el display que trabajaron en este Volkswagen Jetta Tiene una buena mano de obra Buen trabajo de integración este taller Que se encuentra en la ciudad de Apachuca Y aparte cuando se trata de marcas de prestigio Yo creo que con Massive Audio vas a la segura ¡Suscríbete al canal! ese vehículo parece que viene del municipio de Coacalco en el estado de México aunque es un evento multimarca, si hubo buena respuesta de vehículos que compiten en Open Show vean ahí se ve que este vehículo cuenta con un set de la marca JL Audio lamentablemente no está en propietario y el auto está cerrado así que solamente nos lo podemos imaginar ahí tiene su amplificador ese sí es de los viejitos que es un alpine luce una tercia de subwoofers de la marca mexicana Load Force 12 pulgadas y están alimentados por este amplificador que es de la marca mexicana suono el clásico 1500.1 en general tiene buena cosmética la cajola de este Volkswagen ya casi no se ve en ese tipo de amplificadores Quantum Audio de la serie Cosmic y está alimentando este par de subwoofers Soundstream inconfundibles los subwoofers Soundstream de la serie Tarántula Villanes Hypezy y M.M.P. y M.M.P. ¡Suscríbete al canal!